Esa persona que ustedes ven ahí es un méndigo. Él se ha pasado unos cuantos días ahí tirado. Él duerme ahí y todo. Y sin embargo, puse esta cámara porque hay una persona que está maltratándolo. Una persona que es un vecino de nosotros que tiene un carácter fuerte. Pero no sé por qué le hace eso. Mírenlo ahí, mírenlo. Chequé lo que le hace, miren. ¿Por qué no le está molestando? Le está reclamando que se pare de ahí, que se vaya de ahí. ¿Qué es lo que está molestando ahí? Sabemos que está en la acera, pero no le está molestando a él. Miren, miren. Miren lo que hace. Miren, le quita su sábana y se la tira por allá, miren. El méndigo, tranquilo, va y recoge su sábana nuevamente. Tienen que ver qué ese tipo le hace a ese pobre hombre. No sé si es porque no tiene familia o porque vive así en la calle. Miren. El méndigo se sienta ahí y le está pidiendo como a Dios que lo ayude, que lo ayude a salir de esa situación, por favor, que lo ayude. Miren. El méndigo está tranquilo ahí. Muy bien. Él, al parecer, tiene muchos sueños. Porque ustedes saben que una persona que duerme así pasa muchos sueños, miren. Ahí pasó el tipo de nuevo. Le sigue reclamando que se quite de ahí, que se quite de ahí, que se vaya. Que se vaya para otro lugar, que él no había recibido aquí en la comunidad. Entonces, el tipo está reclamando que por qué él le hace eso si no le está molestando ni nada. Que él no quiere vivir en esa situación, que por qué él le hace eso. Él dice que él no tiene que ver, que él no lo quiere ahí simplemente, que no lo quiere ahí. Porque es una persona que lo que vive es ahuyentando a las personas que pasan por ahí, miren. Diendo que se quite de ahí, que se quite, por favor, que se quite. Que se tire mejor para la calle, para ver si lo chocan. Oye, que sea abusador. Entonces, el méndigo le dice, por el señor, a usted yo no lo conozco. A usted yo no le molesto, ¿por qué usted me hace eso? El tipo le dice, porque tú me caes mal y no te quiero ir ahí. No te quiero ir ahí, no te quiero ir ahí. Miren, el tipo se va nuevamente. Miren. ¿Por qué hay personas así? Miren, ese es un delivery. Al parecer le va a llevar algo de comida por fin. Alguien se ha perdido de él. Oh, miren lo que fue a dar un cocotazo. Wow. Y como que hay personas haciendo así ahí, ya me dio pena. Y yo bajo a llevarle un poco de alimento. Que yo compré, pero al ver la situación, dije, concho, ya se están pasando, ya. Hay que ayudarlo, miren. Yo fui, le llevé un jugo. Y una cuantas masita que yo me estaba comiendo, miren. El tipo me dio un abrazo porque necesita amor en verdad. Y yo diciendo al delivery, mi hermano, váyese de ahí. Dice él no, ¿qué es lo que tiene que le hice? ¿Qué es lo que tiene que hice? Dice yo, lo oyente, igual ese de ahí, mi hermano, don Freco, abusador. Miren. Entonces, yo le entrego el juguito y le entrego a las masita y digo, toma, comete eso. Me dijo que además tú tienes tres días que no come. Exactamente, me dijo que tenía tres días que no comía. Y miren, es tan bueno, miren, que me da de lo que yo le llevé a él. Y yo le digo a él, no, no, tranquilo, comete. Y él vuelve y me pasa más, miren. Entonces, cada persona que anda así en la calle, yo sé que no es porque quiere. Y esas personas tienen un buen corazón. No sé si es que eso lo hace más humilde o es por la situación en la que están, etc. Sin embargo, yo me fui, le dije que nos vemos más luego, ¿me entienden? Y él le está dando gracias a Dios por esa cosa que yo le llevé. Entonces, miren ahora, ahora va a volver el mismo tipo, el vecino de nuevo. Hacerle la vida imposible al pobre hombre. Chequen. Lo que él hace es insólito. Lo que él hace lo va a sorprender bastante. Miren, el méndigo está tranquilo, desayunándose, feliz. Me imagino que tiene que estar súper contento porque me dijo que tenía mucho que no comía, miren. Él dijo, miren, eso es como una basura que él lleva, miren. Se la tiró al méndigo, miren, se la tiró. Le quitó el jugo ahí, mi madre, eso es increíble, miren. Le quitó el jugo, haciéndole una maldad que él está, miren. La macita también se la quita y miren que eso es que la macita fue, le trae yo. Miren, ustedes creen que eso es justo lo que ese tipo está haciendo con una persona así. Sabiendo que es una persona necesitada, que necesita y mejor tú vienes y le quita. Wow, eso es increíble, miren. Algunas macitas cayeron afuera. Miren, wow. Eso es lo que me despena, de verdad. Ese tipo, yo quiero llamarle a la policía por frecuencia. Entonces, yo vengo y le pregunto qué pasó. Él me explicó que el mismo tipo que vino ahorita y lo molestó, le tiró una basura, le quitó su jugo y le tiró la masita, miren. Entonces, miren, wow. Entonces, yo le pregunto al que qué lo llevó a él a vivir en esas condiciones. Y él me dijo que su familia lo abandonaron porque él cogió una pequeña enfermedad y tenía que estar aislado. Sin embargo, lo tiraron a la calle y no lo ayudaron con su enfermedad y, gracias a Dios, él me dice que ya él está sano. Sin embargo, aún no lo aceptan y sigue viviendo en la calle. Miren, ahí volvió el tipo. Entonces, ahí yo trato de que el tipo entre en razón, miren. Yo lo estoy mirando tranquilo para ver qué él va a hacer. Entonces, yo lo llamo, digo, vecino, venga acá. Llegó el vecino, venga acá. Venga acá, dice que yo quiero, miren. Llegó el vecino, siéntese ahí. Vamos a hablar. Entonces, ahí yo le explico a él la situación del médico. Digo, mire, ese hombre lo abandonó a su familia a una corta edad porque tenía una enfermedad que tenía que estar aislado. Entonces, él está viviendo así en esas condiciones. No es porque él quiere, sino porque su condición, su destino se lo permitió. Entonces, no le haga maldad. Cuidémosle y mejor tratémoslos bien. ¿Me entiende? Entonces, yo le digo al vecino que le pida perdón porque, en verdad, la cosa que él le hizo no es tan bien. ¿Me entiende? Le digo, mira, ya él es amigo tuyo, ya él te va a ayudar en todo. Entonces, el méndico está más tranquilo. Miren, me digas un abrazo. Entonces, mi gente, por favor, reflexionemos en esto. Y ayudemos a toda la persona, no importa su condición, como esté, como viva y por qué.